Contigo quiero amores de muchos colores Tu boca sabe a sabores Fresa, mango, piña, que ricura niña Ella tiene ese aroma que me encanta Cuando estoy caído me levanta De lejos puedo ver que no es ninguna santa Pero puedo sentir que mi presión aguanta Ella tiene lo que a otros se enchula Finura, belleza pura A mi lado está, me llena de tenura Media loquita y me pega su locura Y así nos entendemos Mientras prendemos, nos elevamos y el amor hacemos Siento una gran adicción por tu cuerpo Me paso soñando con el momento Y aún quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Tu eres valiosa otra cosa aparte No existe dinero para comprarte Yo quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Tú eres una diva hermosa sencilla Yo soy su tipo Yo soy su tipo, la melodía Contigo quiero amores De muchos colores Tu boca sabe a sabores Fresa, mango, piña Qué ricura, niña Nuevo capítulo, olvide el anterior Empecemos a hablar de tu ropa interior Oh baby, estás poderosa En la tuya te siento victoriosa Me hace en la cama posiciones misteriosas Yo te venero de mi cuarto, eres la diosa Me mete al movimiento con precisión También te gusta el sexo a la perfección Y eso me hace darte con emoción En el suelo o en la cama mucha acción Y voy a aprovechar este momento para decirte que Eres muy especial La melodía Y aún quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio Eres valiosa otra cosa aparte No existe dinero para comprarte Y aún quiero besarte despacio Acariciar tu pelo lacio dentro del palacio En una diva hermosa sencilla Yo soy su tipo, la melodía Contigo quiero amores Contigo quiero amores De muchos colores Y en tu boca sabias sabores Fue esa mango piña Que rico una niña Yo te voy a amar Y yo te voy a amar Y yo te voy a amar Y yo te voy a amar